Llegaste el año pasado Yo te vi llegar descalza Traías un morral cargando Cuando venías de tu casa Y ahora andas apantallando Y alborotando a la raza Traías la trenza en la espalda Con moñitos adornados Ya te pelaste a navaja Y pareces mulatusada Y ahora andas de minifalda Y ya traes la zanca pelada Ya no escuchas el pitido De mi carro de camotes Tal vez salgo un individuo Te pasa pitando el coche Ya cambiaste un borralito Por una bolsa de broche Pero te ves guapa Como quiera mi alma Ahora que ya traes zapatos Te volviste renoviera Ya le diste tu retrato A un hijo de la portera Pero él no te dice ni un lazo Porque eres recallejera Cuando fuiste pa' tu rancho Dijiste que eras artista Que allá te habían hecho estrella Allá en el teatro Blanquita Y que un productor te espera Porque te trae en su lista Ya no escuchas el pitido De mi carro de camotes Tal vez salgo un individuo Te pasa pitando el coche Y aclambiaste el borralito Por una bolsa de broche Y aclambiaste el borralito 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 Gracias por ver el video.